Contanos, ¿cuáles son tus expectativas para el partido del domingo? Ganar, cueste lo que cueste. ¿Te animás a decir un resultado? 1-0. ¿Con gol de...? Maxi. ¿Y cómo le imaginás a Frank Darío Cudelka en su primer clásico? Apostando a ganar, a sacar adelante al equipo, como viene por ahí ya levantando un poco la imagen, laburando de a poco, confío en eso, en que de a poco vaya sentando las bases para salir adelante, para que nos vaya a empezar a ir mejor. ¿Te gusta cómo juega Newell? Ay, más o menos. Pero en realidad el fútbol muchas veces importa un poco la estética del fútbol y lo que importa son los resultados. Así que apuesto a que eso, a que Newell gane. ¿Crees que uno de los dos equipos llega mejor? Newell. No te puedo hacer objetiva, pero Newell, para mí sí un poco mejor llega. Está un poco más organizado, a nivel interno también un poco más tranquilo, ahora. Ahora. Provisoriamente, pero bueno. ¿Cómo te imaginas el domingo a la noche? Festejando. Y de Rosario Central y mis expectativas son que las de siempre, que gane mi equipo. ¿Se anima a tirar un resultado? Dos a cero. ¿Con goles de? Y qué sé yo, vamos a ver casi gol riaño. ¿Tiene alguna cábala para el domingo? Que la cábala es el corazón, que late cada vez más fuerte cuando hay un clásico. ¿Y cree que llega alguno de los dos equipos mejor para esta fecha? No. No, no, creo que están luchando por el descenso, o sea que en sí la realidad es que los dos van a estar con las mismas expectativas. ¿Y le gusta cómo juega Central, cómo viene jugando? Me gustaría que si estaría a gamba puede mejorar y mejora mucho el segundo tiempo cuando entra este chico, que no me acuerdo el apellido, que entra un ratito en el segundo tiempo, mejora mucho el equipo ahí. Se extraña mucho, obviamente, Rubén, pero sí, las posibilidades son que esa. Pero bueno, ya estamos acostumbrados a ganar. Y vamos a ganar, vamos a ganar. Uno a dos a cero ganamos, seguro. ¿Te animás a decir quién hace los goles? Masi Rodríguez y Denny. Si llega Denny, Denny también. ¿Te gusta cómo juega el equipo? Sí, sí, defensa medio flojo, pero tenemos buenos delanteros. ¿Y creés que hay alguno de los dos equipos que llega mejor al clásico que el otro? Neubel, 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 sí, Neubel ya está bastante armado, tenemos el plantel bastante enfocado. ¿Alguna cábala para el domingo? Todo de Neubel, las camisetas de siempre. Dale, contanos de qué cuadro sos y qué expectativas tenés para el clásico que se viene. De Central, y vas a ganar Central, 4 a 0. Lo revivimos el clásico de nuevo. ¿Con cuáles de quién? Uy, ahí me mataste de... Mentele 4 de Rubén y 1 de un defensor de cabeza, el 2. ¿Quién creés que llega mejor al clásico? Central, fue. Sí, 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 con todas las pilas. ¿Cómo lo ves a coca para este clásico? Y bien, ahí motivado. ¿Motivado? Motivado, sí, sí, sí. Está jugando bien, está metiendo huevos, así que va a ir bien. Y mirá, bastante emocionada, muy manija, me viene a ser socia, buscando quién me pueda pagar, así que estamos esperando para que me puedan hacer socia y volver a la cancha. ¿Te animás a tirar un resultado? Y tengo esperanza de que ganemos, pero poniendo toda la fe en el equipo, como siempre, y la pasión. ¿Con goles de quién? ¿Te animás? Y no, no tengo nadie referente ahora, pero tengo la fe de que uno vamos a meter y vamos a cantarlo con mucha alegría a todos los hinchas. Y si tenés que decir, uno de los dos equipos llega mejor que el otro, ¿cuál decís que llega mejor? Y yo creo que Central, cuando es un clásico, le pone ganas, como sea que esté en la tabla, y yo creo que se va a ver mucho más, perdón hablar a huevo, de parte de Central. De Central y veo que vamos a ganar, me tengo fe. ¿Te animás a tirar un resultado? Y 2-1, 2-1 me gusta. ¿Con goles de quién? Y... si juega Gamba, me gustaría que haga un gol Gamba. ¡Gamba, rompe bien el otro! Y de Burdizzo. ¿Y quién cree? ¿Cómo se llama? No, Burdizzo, no, era Caruso. ¿Y quién crees que llega mejor? Central, para mí es Central. Tenemos mejor fútbol para mí. Hace un partido medio, viste, fuerte, pero creo que va a ganar Central. ¿Se anima a decir con cuántos goles y de quién? ¿2-0? No, te digo que de quién. ¿Y quién llega mejor de los dos? Están los dos iguales, están peleando por algo. ¿Y cómo lo ve al técnico Coca en su primer clásico? Bien, bien, bien. ¿Y cómo evalúa la realidad, la actualidad de Newell? Eso, que te lo digan los de Newell, yo no hablo. ¿Cómo se imagina el domingo a la noche? Festejando. Bueno, soy de Central, obviamente, lo que copamos es la ciudad y la expectativa es la mejor, vamos a ganar el domingo. ¿Te animas a decir por cuánto y quién hace los goles? 2-0, no sé, no te voy a decir quién los hace, pero vamos a ganar 2-0. ¿Cómo lo ves a Coca para el partido? Bien, bien, muy bien.